hola chicos y chicas de beta start buenas tardes ojalá que puedan ver este vídeo si no queríamos desearles feliz navidad que tengan un própero 2018 y bueno queríamos contarles las lindas novedades que tenemos después de mucho trabajo después de idas y vueltas con las amarillas que cuando las tuvimos las aclimatamos les dimos mucho alimento las cuidamos todo y no pasaba nada justo ahora en navidad explotaron como dije en teoría podía salir en navidad explotaron y tenemos muchas por ejemplo ahora estamos aclimatando esta segunda camada y hay un montón la verdad que hay un montón de juveniles este acuario le fue muy bien así que pusimos algunas plantitas el miércoles uno un amigo que nos compró hoy te queremos dar muchas gracias nos va a pasar plantitas y que vamos a ponerle más plantitas a las nenas que están acá y nenes como verán hay un montón hay un montón no saben la cantidad que hay esto es lo que logramos al atrapar y hay muchas más o sea hay más escondidas que se escondieron y no tuve como atraparlas así que estas son las amarillas que tenemos nosotros por favor miren el color o sea esto no tiene filtro no tiene nada hola chicos buenas tardes estas son nuestras amarillas nosotros ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle duro a todas las amarillas porque las otras andan súper lentito las cherry quedan algunas y se van a ir se van a ir el miércoles y el miércoles vamos a ir a estar entregando en capital sin cargo así que los que estén interesados en tener su pack de amarillas que la compra mínima para tener grindal bueno pregúntenme si hay en stock porque en realidad creo que no me está quedando stock de grindal con en la promo pero los que quieran tener amarillas en estos momentos mini pack de 10 va a haber entrega en obelisco en capital sin cargo para que se van hay un montón están súper sanas y lindas y me voy acá para abajo para que vean qué es lo que se viene acá tenemos fire por si acaso tenemos amarilla amarilla fire y todas las amarillas que estamos vendiendo todas tienen genética de yellow fire si se fijan así que lo que lo que te estás comprando no es una amarilla común y corriente sino que es una amarilla fire y como verán está llenísimo llenísimo el acuario está llenísimo todas estas pueden ser tuyas tenemos hembras macho y también 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 se las podemos pasar sexas y ya quieren hacer un mini pack o se las pasamos juveniles como están acá o les podemos repartir algunas hembra y machitos para que puedan comenzar su su gambario amarillo este año así que nada al final dio frutos miren y ahí hay más hay una chivi 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 que acaba de nacer están vueltas locas así que estamos muy contentos porque demoró a ver si se ve no sé si se ve a ver ahí están en el filtro también en unas chiquititas al final dio frutos todas en todas las plantas están todas 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 acá debajo que no se ve está lleno 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 así que no estamos muy contentos con todas las amarillas como vienen hay un montón así que nos vamos a dedicar este verano a darle duro a la línea amarilla miren miren la chiquitita que va ahí han estado todas cuidadas como habíamos comentado nuestros tips ahora estamos cultivando alimentos flores naturales para ellas estamos dándole a la flor de calabaza que les mejora les mejora el exoesqueleto porque tiene calcio zinc y y además de todas las plantas que tenemos de manera natural que nosotros hemos estado compartiendo para alimentar a los camarones y además nosotros estamos congelando grindal y se lo estamos dando el grindal congelado justo se comieron todo estas gordas así que no tengo como mostrarles que se alimentaron de eso el otro año si dios quiere vamos a estar teniendo toda la línea real y súper accesible y vamos a estar teniendo verde jade las verdes jade en estos momentos están en proceso no las vamos a apurar porque como verán si no apuramos tenemos lindos frutos así que nada estamos súper contentos les queremos dar gracias a todos los que se han llevado su paquete de amarillas no se preocupen que nosotros vamos a seguir en enero nosotros no nos vamos de vacaciones así que enero febrero vamos a estar dándole duro nos pueden estar contactando y la verdad que si hay gente que se copa de capital y dicen bueno yo quiero y hay tres o cuatro que quieren no voy a darme el trabajo en el verano de viajar hasta capital y entregárselo en el obelisco eso es una promesa personal eso es todo lo que les quería contar y bueno les quería desear uy ahí están como locas se quieren puro tirar quería desearles hay una chiquitita chiquitito ahí está la chiquitita no se ve se ve no se ve no sé acá hay una chiquitita chiquitita mini ahí está la mini dándose vuelta bueno nada lo único que quería dar desearles que tengan felices fiestas que disfruten sus gambarios y como les habíamos dicho en la mañana qué mejor regalo que hacerse un auto regalo con algún emprendimiento pueden consultar a todos a los chicos que tienen sus acuapaisajismo acuicultura de betas o de gupis o de escalares también tengo un conocido bueno muy recomendado que tiene plantado si quieren mándenme mensaje y les paso el facebook de porque no lo está publicando porque creo que uno no debe estar publicando el facebook de alguien así que consultándole a él le pueden preguntar por plantas acá en zona sur y eso sería todo estamos muy contentos con todas las chiquititas que están ahí mudando haciendo haciendo sus cosas y y nada les mando un abrazo que tengan lindas fiestas y por supuesto no se preocupen que vamos a estar acá este verano dándole duro y esperamos sus consultas y lo que necesiten acuérdense que todo lo que tenga que ver con acuarismo nos pueden mandar el whatsapp nosotros les vamos a estar respondiendo gratuitamente lo que nos importa es de que tengas una linda experiencia con tus gamas con tus peces un abrazo que tengan lindas fiestas chau